bueno buenas tardes bienvenido todavía no vamos a develar el nombre de nuestro entrevistado de hoy pero ya está al aire estamos haciendo una llamada telefónica para que sea distendida para que sea natural y la estamos grabando y después bueno haremos todos los los procesos le pido al invitado que todavía no no nos debe de su su identidad simplemente vamos a decir que estamos hablando con un licenciado en administración de empresas sí que desde el año 2004 hasta la actualidad es presidente de la confederación argentina de mutualidades y en el periodo del 2011 al 2013 fue vocal primero de dicha confederación en el año 2010 hasta la actualidad presidente de la junta de gobierno de la federación provincial de mutualidades de córdoba femucor y periodo del 2002 al 2010 como tesorero de femucor desde el año 2010 hasta la actualidad presidente de la comisión técnica de mutualidades y cooperativas del consejo profesional de ciencias económicas y el periodo 2005 al 2010 vicepresidente de la citada comisión desde el año 2010 hasta la actualidad presidente del consejo asesor de la provincia de córdoba y desde el periodo 2008 al 2010 miembro titular de este consejo asesor desde el año 2011 hasta la actualidad tesorero del instituto de ayuda económica mutual tan luego que qué lugar en este momento en la argentina en el año o desde el año 2007 hasta la actualidad director del programa de especialización en la administración cooperativa y mutual del consejo profesional de ciencias económicas de la provincia de córdoba hasta la actualidad desde el año 2006 hasta el año 2011 miembro de la comisión técnica de ahorro y préstamo del instituto nacional de asociativismo y economía social el inaes la ex comisión de finanzas y desde el año 1985 hasta la actualidad gerente general de la asociación mutual de empleados y funcionarios del ministerio de acción bueno señoras y señores la persona con la cual nos vamos a entrevistar hoy telefónicamente esto es después de hablar creo que con el presidente de la nación y el que inventó la vacuna con el coronavirus usted es la persona más importante que podemos entrevistar y es el licenciado alejandro russo como le va alejandro bienvenido a nuestro programa alma fuerte radio un nombre es un destino buenas tardes julian muchas muchas gracias por la entrevista y bueno la verdad son demasiados elogios inmerecidos por cierto inmerecidos inmerecidos cuénteme alejandro yo le había comentado cuando pautamos esta entrevista que íbamos a hacer como como dos dos bloques que prueban estar medio mezclados pero la información va a estar claramente direccionada hacia dos lugares uno un poco más técnico y un poco más relacionado a lo institucional y otro que va a tener más que ver con la persona que que le da lugar a este personaje público o a este hombre de instituciones la primera pregunta que le quiero hacer porque este programa lo escuchan muchas personas en general la mayoría tienen que ver con con los sentimientos hacia el club alma fuerte y hacia el y hacia todo lo referido al grupo alma fuerte en la ciudad de las varillas pero también es un programa que sale al aire por la fm vive de las varillas y está a disposición de todos los radio escuchas la pregunta que le hacemos al licenciado alejandro russo es qué es el mutualismo en primer lugar el mutualismo es una forma de vida es una forma de vida cuya herramienta fundamental para transcurrir en esta vida siendo mutualista es la solidaridad el mutualismo también es una herramienta una herramienta como lo es el cobrantilismo para satisfacer las necesidades más elementales del hombre pasando de las más elementales y las más centrales a las más importantes que sean económicas de ser humano lo importante que puede satisfacer todas las necesidades del ser humano así lo han demostrado no hace más de 150 años en este país cuando estaba todo por hacer todo por hacer y los colonos, los inmigrantes de ese momento creyeron en la herramienta mutual en ese momento para dar solución a los servicios funerarios luego se pueden ampliando a la salud para luego ir ampliando a la hora, al frente y a suceder al día de hoy donde pasamos por todas los servicios que usted se puede imaginar porque la ley de mutualidades es meramente una iniciativa pero da la posibilidad de seguir ampliando de forma indeterminada la cantidad de servicios que usted puede gastar así que muy orgulloso debo decir que el mutualismo es una herramienta para la satisfacción de las necesidades del ser humano Alejandro, ¿cuándo llega a tu vida esta forma tan particular de ver el mundo, como lo acabas de definir que es el mutualismo? bueno, desde muy joven desde muy joven yo en la mutualidad empecé a los 18 años tal vez por casualidad porque en ese momento estaba trabajando en la administración pública en un contrato de 6 meses y mis compañeros del área contable me dijeron mira Alejandro, vemos que vos tenés habilidad para los números y justamente se está yendo el excedente de la mutual de empleados y funcionarios del Ministerio de Acción Social de la provincia necesitamos que si vos te podés armar al lado de él hasta que él se vaya era claro que era en ese momento una mutual muy pequeña era una mutual que alquilaba a un local en la calle La Rioja en la ciudad de Córdoba eran 5 escritorios 5 compañeros de trabajo y una guardería infantil propia de la mutual con lo cual me refiero y esa propuesta de gerente primero tuvo una una irresponsabilidad de comillas de los compañeros míos de trabajo que eran consejos directivos de esa mutual algunos de ellos y me confiaron en mí lo que querían ofrecer y por otro lado la osadía de mi parte de haber aceptado y decir bueno con mucho gusto acepto ese convite esa invitación y comencé en la mutual pero al ingresar obviamente era un administrativo más y este gerente que se estaba por ir porque iba a ingresar a la provincia de Córdoba en el área de rentas me adoptó entre comillas como un hijo o sea me enseñó en ese año todo lo que él sabía y la verdad que yo fui una esponja en ese sentido aprendí lo mejor que pude y cuando él se va quedo como gerente de esta mutual que era reitero muy muy pequeña no es lo que soy evidentemente pero comencé así y después el consejo directivo que ingresa no fue el que me convocó a mí a dos años después yo ya ahí tenía 20 años y el consejo directivo que ingresó no sabía la edad que yo tenía no sabía la edad que yo tenía entonces simpatizamos me preguntaron cuáles eran las alternativas yo en ese momento ya estudiaba iba a la universidad y me preguntaron cuáles eran las soluciones para que esta mutual crezca crezca en forma consolidada cuando yo le di mi plan en ese momento de lo que me parecía a mí reitero con mucha inocencia y tal vez con cierto grado de irresponsabilidad le expliqué a dónde podíamos llegar haciendo determinadas cosas y ellos me dijeron bueno a partir del mes de mayo luego vas a ser el gerente de la mutual y yo ya no lo podía creer porque era un nuevo consejo directivo y bueno fue la casualidad o no de que mi hijo nació el 24 de abril y yo el 13 de mayo quedé como gerente de esta mutual así que con mucha necesidad también económica porque todo todo era escaso en ese momento así que bueno me vino muy bien ese cargo para para recibir a mi hijo ¿de qué edad estamos hablando Alejandro? en ese momento 20 años 20 años y ya eras papá 20 años también y si por lo general siempre 10 años antes las cosas lo que tenía que hacer pero 10 años antes ya lo creo y era gerente a los 20 años no me podían creer pero también no me podían creer que era papá a los 20 años una pregunta que va a ser un desafío un desafío pequeño a ver cómo lo interpretás ¿cómo le explicarías vos presidente del máximo del máximo ante el mutualismo de la Argentina ¿qué es el mutualismo a niños muy pequeños de jardín de infantes primer grado segundo grado es una pregunta importante y difícil también de responder cuando nosotros hace aproximadamente un equipo de trabajo hace 10 años empezamos a trabajar en lo que era la capacitación en el mutualismo escolar muchos dirigentes en ese momento nos decían que en lugar de preocuparnos por esto nos preocupásemos por los problemas que en ese momento teníamos y nunca me voy a olvidar eso fue la Confederación Argentina de Mutualidad y yo les decía si hubiéramos comenzado hace 4 o 5 décadas a capacitar el mutualismo escolar seguramente hoy no tendríamos los problemas que tenemos ¿qué quiere significar con esto? cuando hablamos de mutualismo escolar y damos charlas en los colegios hay un grupo excelente de trabajo de dirigentes que capacitan el mutualismo escolar es muy importante este grupo de trabajo de forma desinteresada trabaja en programas específicos para capacitar el mutualismo escolar en ese sentido lo que sabemos con certeza de que el niño que se capacita en los valores y en los principios de la mutualidad como los de la cooperativa el día de mañana va a ser un dirigente un dirigente comprometido con la sociedad vale decir no sabemos si va a ser un dirigente mutualista o un dirigente cooperativista lo va a ser un dirigente seguramente va a ser un dirigente político empresarial universitario puede ser también obviamente sindical mutualista o cooperativista pero cualquier cosa que haga lo va a ser con compromiso social entonces puntualmente respondiendo a esta pregunta yo no soy no tengo la capacidad que puede tener un docente de escuela primaria para trabajar en esta línea pero comenzaría diciendo a vos que te gustaría de esta vida que quisieras alcanzar en esta vida cuáles son los objetivos que vos quisieras alcanzar en esta vida y seguramente depende del grado el grado de la primaria o la secundaria o la secundaria van a ser distintos propósitos que esa persona ese niño o ese adolescente quiera alcanzar y en ese sentido cuando él diga a mí me gustaría por ejemplo ser un jugador futbolista yo le diría vos sabés por ejemplo que a través de una mutual una mutual puede ayudar a financiar un club para que en el club participe por ejemplo todo un pueblo y de allí pueden salir figuras figuras en el ámbito deportivo figuras en el ámbito futbolista y vos podés ser uno de ellos utilizando el mutualismo para llegar a ese lugar se me ocurre otro ejemplo podríamos imaginar a un niño que le gusta ser médico a un niño que le gusta ser enfermero y así podríamos seguir numerando todas las especialidades entonces el mutualismo da servicios de salud el mutualismo capacita el mutualismo da servicios de turismo cualquier cosa que nos podamos imaginar que al niño le pueda gustar o se pueda acercar como propósito el mutualismo es la herramienta idónea para poder conseguir ese propósito bueno tu pregunta o mejor dicho tu respuesta mi pregunta y tu respuesta me llevan inefectiblemente a alterar el orden que yo tengo organizado acá pero lo voy a hacer con todo gusto en la pregunta 10 te iba a preguntar ¿qué es un líder y qué hace o debe hacer un líder mutual? creo que es el momento de adelantar esa pregunta y asociarla con tu respuesta recién bueno la verdad que un líder es aquella persona que tiene determinadas capacidades determinadas características y hace que otro grupo de gente lo siga lo siga por su carisma lo siga por su capacidad lo siga por sus principios por sus valores lo siga pensando que es un espejo no sé si un modelo pero es un un proyecto de de forma de vida a la cual merece ser seguido y merece ser respetado en ese sentido ese líder normalmente sabemos que hay tres tipos de líderes con tres características muy bien determinadas ¿no? tenemos el líder autocrático el líder democrático y el líder tercero o sea aquel líder que deja ser normalmente si usted me pregunta y más en este momento yo creo que los cambios de liderazgos son inminentes son inminentes creo que después de esta esta pandemia de este desastre que está viviendo la humanidad con este coronavirus que seguramente va a reportar luego de esto en un cambio de paradigma en más de liderazgo no quiero significar con esto seguramente después de esto van a seguir existiendo los mismos tipos de líderes el democrático el autocrático pero va a haber algo que lo va a atravesar en forma horizontal a las tres características a las tres tipos de líderes y eso es una solidaridad yo creo que la humanidad después de esta pandemia lo que va a valorar es aquel líder o aquella persona que no es un líder pero trabaja en el marco de la solidaridad o sea aquella persona que en esta en esta guerra tremenda que estamos participando asistiendo y sufriendo en esta guerra lo que se va a valorar es quién ayudó a quién y en ese marco pueden ser libres o no las personas pero fundamentalmente lo que se va a valer en este caso respondiendo a la pregunta de liderazgo al término de esto va a ver quién es el líder que mejor le hizo a su comunidad y a su sociedad va a haber líderes que van a ser juzgados evidentemente líderes que han tomado decisiones gubernamentales donde han demorado la 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 solución a este problema que lo empezaba muy tarde y eso lógicamente es el fracaso o esos errores se han producido en muerte de la ciudad no la sociedad también lo va a juzgar van a juzgar también la sociedad aquellos comerciantes que están sustentuando esta situación encariciendo de los productos sin ningún tipo de razonabilidad solamente el aprovechamiento y la sociedad lo va a juzgar seguramente no van a poder no van a comprar más en ese comercio cuando esto pase quiero significar a modo de resumen con respecto a su pregunta esta situación va a ser un cambio de paradigma total en materia de liderazgo y va a prevalecer luego de esta pandemia aquel líder que lea a la solidaridad no como una postura sino como un hecho natural y ahí los liderazgos regionales los liderazgos locales ustedes en su pueblo en su comunidad en las provincias en los estados nacionales cada líder va a tener ese reconocimiento evidentemente aplicado a la solidaridad que fundamentalmente en la economía social y solidaria este tributo es la solidaridad es un valor incorporado está en el ADN a diferencia de otros actores de la economía que o van a tener que incorporarlo evidentemente van a ser juzgados al futuro por lo que termine toda esta situación de la pandemia ¿verdad? Seguimos con Alejandro Russo en la entrevista y hablábamos del liderazgo y me llevo indefectiblemente una pregunta específicamente la pregunta 8 del preguntero que dice lo siguiente Ale en psicología uno de los atributos fundamentales que vincula a los sujetos es la confianza ¿qué lugar le darías a la confianza en el desarrollo de la vida mutual? Interesante yo escuchaba hace muy pocos días más precisamente en el mes de enero cuando asumía el nuevo presidente de Linares Mario Castillo que él decía que la economía social y solidaria tiene un insumo un insumo que en la medida que más se usa menos se gasta es inverso al combustible por ejemplo usted usa el combustible se gasta hay que reponerlo en este caso este insumo mientras más se usa menos se gasta porque es como que hay un se produce un aumento un aumento de ese insumo automáticamente y ese insumo es la confianza la confianza que tiene este sistema el mutualismo y el cooperativismo prácticamente no existe en otro actor social o en otro actor de la economía porque en base a la confianza alguien se asocia a estas organizaciones y en base a esa asociatividad que se produce la entidad crece se desarrolla y le mejora la calidad de vida a ese asociado que se incorpora a esa institución por eso digo yo no no estoy en condiciones de hacer una valoración personal sobre la confianza y puedo hablar de la confianza en materia institucional y en materia en este caso de la economía social y solidaria la confianza es un atributo fundamental para desarrollarse en una sociedad para crecer en una sociedad y por supuesto para trabajar en mejorar la calidad de vida de esa sociedad es un atributo fundamental si usted me pregunta ¿qué ponderación le daría? es muy importante el lugar que ocupa no le podría decir si es el número uno el número dos el número tres puedo decir que es fundamental para poder vivir en esta sociedad tener confianza tengo dos preguntitas que por ahí son de fácil respuesta para una persona de tu recorrido la primera es te pediría que la respondas casi pedagógicamente y es ¿qué diferencias hay entre mutualismo y cooperativismo? perfecto ¿ya respondo? sí, sí bueno con respecto al mutualismo y cooperativismo el eje fundamental es la solidaridad a ambas instituciones algo un factor común también que tienen ambas instituciones es la democracia la democracia las dos se rigen por la democracia interna para poder elegir las autoridades para poder elegir los servicios que ambas instituciones prestan ahora bien hay un distinto que es muy importante que es en el caso del mutualismo hay categorías de asociados está el socio activo el socio adherente y el socio participante no pueden utilizar servicios en el mutualismo si usted no es asociado en el caso de un cooperativismo hay una sola categoría de asociados y hay un porcentaje de la cantidad de asociados que pueden hacer uso y sin serlo pueden comprar un producto sin ser asociados a esa cooperativa pero hay otra diferencia que no es ni mala ni buena es distinta entre una institución y la otra y se trata en cuanto al superávit al excedente que tienen ambas instituciones en el caso de la motoridad el excedente de estas organizaciones se capitaliza para dar más y mejores servicios no se distribuye en el caso del cooperativismo también existe la posibilidad de capitalizarlo para dar más y mejores servicios pero también existe la posibilidad de distribuir esos excedentes ahora me paro en este segundo punto esa distribución de excedentes no es igual que la distribución de excedentes de las sociedades anónimas de la economía de lucro esta distribución de excedentes lo que dice es señor asociado entre el precio del producto que hemos comprado y el precio del producto que a usted le hemos vendido deducido los costos nos sobró esta porción lo devolver quiere decir que le hemos cobrado de más ese es el concepto técnico de la distribución de excedentes en el cooperativismo no se habla de ganar se habla que luego de haber deducido los costos y de haber comprado el remunerado el remunerado precio o servicio esa diferencia es la que la cooperativa le dice señor esto es suyo que hemos cobrado de más y esa es una gran diferencia por eso digo son dos entidades que son muy parecidas en cuanto a los valores en cuanto a los principios pero tienen estas dos cuestiones fundamentales que hacen a la diferencia la asociatividad fundamentalmente y la distribución de excedentes clarísima la diferencia te hago la segunda pregunta que es un desafío te desafío a que critiques al mutualismo argentino brevemente que difícil que difícil porque no tengo ese objetivo pero pero si le puedo hacer una que otra crítica y desde lo más profundo del corazón y desde la crítica que puede hacer un hermano a otro el mutualismo trabaja mucho todos los días y muy pocas veces decide lo que hace al tener esta característica de estar confiado en que lo que hace es lo correcto lo hace con mucho trabajo lo hace con mucho ahínco y con mucha convicción y la sociedad está conforme con eso para él es suficiente para ese dirigente es suficiente pero ¿qué pasa? esta esta disimilidad que no se obtiene por no haber difundido todo lo bueno que se hace muchas veces los actores del Estado otros actores interesados de la economía por no conocer combaten el sector entonces digo esa falencia yo hace ya tres décadas que trabajo en el mutualismo vivo para el mutualismo pero no hemos podido corregir eso o sea desde distintos ángulos hemos mejorado la comunicación la política comunicacional para aportar esa visibilidad es más fuerte hasta el día de hoy es más fuerte si el perfil bajo del dirigente que no no asume que tiene que decir también de que es bueno y como llega a satisfacción y a los asociados eso para mí es una falencia importante y con el correr del tiempo otra falencia que va ocurriendo poco a poco es la capacitación estamos en un mundo donde continuamente hay que capacitar o sea vivir capacitándose ¿por qué razón? porque es la forma de minimizar los errores es la forma de optimizar los recursos es la forma de ser innovador aprender de los errores ajenos y poder llegar a la sociedad con el mejor producto el mejor precio y la mejor condición es la forma de cumplir con las normas estamos en un mundo muy complejo muy normatizado y salta aún más si vemos los países desarrollados son mucho más normalizados que en Argentina o en los países latinos entonces en ese caso el dirigente tiene que permanentemente capacitarse y si no puede arrollarse de gente muy capaz porque eso también eso también va a repercutir en una mejora en la calidad para la sociedad eso yo creo si tuviese que hacer dos críticas una para mí es la falta de compromiso en la visibilidad y la otra fundamentalmente es que hubo una ausencia de capacitación durante muchos años y afortunadamente hace más de una década de que el sector mutual está capacitando está trabajando en esta línea y la confederación de mutualidades y las federaciones están enroladas en esta confederación creo que en este caso son 39 federaciones enroladas en la confederación Argentina y mutualidades también están trabajando en esta línea me refiero a la capacitación y también en las mejoras en la política comunicacional bueno Alejandro vamos a hacer una pregunta que vamos a llamar la puente y vas a entender por qué leyendo tu currículum es imposible imaginar que en esa vida la vida de Alejandro Russo haya componentes personales y familiares contanos de eso de la familia de los hobbies de los deportes de los intereses múltiples de la recreación del licenciado Alejandro Russo bueno yo podría hablar sobre las cosas que me desestabilizan emocionalmente ¿qué quiere significar? a lo largo de estos años en la medida que fui ascendiendo en cada uno de los cargos es como los seres humanos lo que vivimos los seres humanos el paso del tiempo nos va fortaleciendo la piel dicen los criollos curtiendo el cuero y cuando hay problemas es como que el tener más edad nos da más sapiencia más experiencia y nos va a saber los problemas de otra manera y en este caso a mí me da mucha mucha capacidad para resolver problemas o sea me siento muy cómodo resolviendo problemas es como lo estoy acostumbrado pero para mí en mi escala de valores la familia es lo más importante y si hay algo que me puede desestabilizar es algún problema en la familia gracias a Dios no lo tenemos no tenemos problemas de salud y demás por eso yo creo que desestabilizaría porque yo amo a la familia y lo que hemos hecho desde muy jóvenes cuando me casé muy jóvenes a los 20 años con mi esposa que nos hemos separado en su momento en los mejores términos nosotros nos pusimos de novia a los 15 años y bueno esas cosas de la vida nos separamos en las mejores condiciones y después de muchos años y la verdad que hoy es mi mejor amiga ella pero en definitiva en ese momento lo que siempre hemos dado en los dos para nuestros dos hijos la idea de darle calidad en horas calidad en horas no cantidad ellos siempre nos dieron como padres muy presentes a los dos ellos dicen que están muy orgullosos de los padres que tienen y eso para mí es muy importante usted sabe que le cuento una antigua que nunca lo conté nunca la verdad que no no se me ha dado por contarlo pero cada año que cumplo año ellos me regalaron una carta los dos mi hijo hoy mi hijo tiene 35 años y mi hija tiene 34 y en esa carta que a veces son 5 líneas son 10 líneas o un poco más lo que hacen es hablar desde el corazón yo siempre digo el día que no no me manden esa carta o el día que esa carta esté un poco floja puede decir que no aprobé el examen al menos de ese año y es un examen que hago todos los años y esperando a ver qué piensan ellos de mí y luego a lo largo de la historia en el caso de mi vida familiar en el año 2000 conocí a Carolina mi actual esposa y con ella no tengo hijos no tenemos hijos los dos pero tenemos cuatro perritos que también son nuestros hijos abortivos y la verdad que es la compañera de vida que también estaba esperando y nos sentimos muy felices o sea somos una gran familia con mis hijos con ella y demás o sea la verdad que estamos muy contentos de la vida que tenemos familiar y hago un cartel en esto porque en este caso con Carolina el pacto que hemos hecho siempre que fue un pacto natural fue ella haga lo que más le gusta hacer en la vida y yo hacer lo que más me gusta hacer en la vida entonces ambos nos respetamos eso en mi caso personal ella sabe y me conoció que lo que más me gusta hacer en la vida es servir en el mutualismo y en el caso de ella por supuesto es su actividad filantrópica con los animales y es presidente de una fundación de animales y todo esto lo digo porque es muy importante en las parejas respetar su espacio y respetar qué es lo que más le gusta porque cuando hay un sancionamiento y una prohibición de que a lo que uno le gusta al otro no evidentemente en algún momento esto se explota ¿no? por eso digo para mí la vida familiar es muy importante muy 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 importante que no no hemos podido darle el tiempo en exceso pero el poco tiempo que hemos compartido hemos disfrutado hemos estado presentes cuando hubo momentos difíciles y creo que por ahí pasa la cosa ¿no? o sea estar muchas horas en su casa y no yo escuchaba al Papa en uno de los reportajes más lindos que he escuchado fue hace una semana que tuvo viralizado inclusive un periodista español madrileño que le hizo un reportaje y decía el Papa que lo que más le preguntaba en ese momento de la pandemia entre otras cosas era la gente que vive sola la gente que vive sola y en ese sentido se preocupaba porque veía que la familia estaba siempre en la mesa hubo algunos con sus celulares otros con el televisor otros con su computadora pero no había diálogo en la familia y y yo me quedé pensando que es simpleza y que el Papa piense de eso y cuánta realidad hay en ello y que después de estar tanto y me van a cambiar las cosas porque lo que él dice es que al estar tanto tiempo en el hogar la familia y bueno comienzan a interesarse y a enterarse de cosas que pasaban que no podían conversar y en el caso nuestro como no teníamos mucho tiempo el tiempo que estamos en nuestra casa siempre fue un tiempo de diálogo de conexión permanente con los hijos y entonces yo digo por eso digo no le hemos dado cantidad de tiempo pero si le hemos dado calidad bueno excelente que estés excelente que tengas esta satisfacción personal interior y verdadera que es lo más importante bueno Alejandro preparate porque viene la parte más difícil esto es un peloteo al estilo del ping pong solo que en vez de haber devoluciones de tu parte tus devoluciones van a ser tus respuestas pero van a ser respuestas con opciones yo te voy a dar las opciones y vos elegís ¿se entendió? se entendió pero soy malísimo en estas cosas pero no importa vamos a divertirse imaginemos Alejandro Russo de vacaciones opciones hotel con todos los servicios cabaña con aire acondicionado y pileta o camping carpa y fogón hotel con todos los servicios en el almuerzo dominguero haces el asado te llaman cuando está todo listo amasas los fideos y haces la salsa o parripollo con fritas de delivery en 55 años de edad que tengo hace 5 años que aprendí a hacer asado y es lo que más disfruto todos los domingos de hacer un asado lo que más disfruto bueno vacaciones de nuevo sierras de Córdoba costa argentina mar turquesa y playas de arena blanca o turismo de ciudades museos teatros historia no mar turquesa de arena blanca para la movilización personal dos ruedas o cuatro ruedas cuatro ruedas Francia Italia o Alemania Italia para la movilización laboral auto con chofer auto sin chofer conducción propia aviones u ómnibus de larga distancia conducción propia auto autoconducción propia bien en lo referido a lo personal traje y corbata o elegante sport toda mi vida usé traje y corbata toda mi vida traje y corbata obviamente si es un elegante sport bueno muy bien una pasión una pasión la música escuchar no tocar escuchar música qué música en qué estilo la verdad que no 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 la música la disfruto mucho depende del momento busco un tipo de música bien depende del momento pero me gusta manejar con música y muy variada bien te hubiera gustado tocar algún instrumento y qué instrumento hubiera sido si sin lugar a dudas es una de las asignaturas pendientes que tengo te hubiera gustado tocar el piano bien un sueño perdón algo que detestes algo que deteste en qué sentido algo que te ponga de muy de muy mal humor no sé por darte un ejemplo muy tonto a mí me pone de muy mal humor la impuntualidad o el descompromiso por ejemplo es algo que me pone muy mal y que últimamente lo veo de moda hoy todo el mundo la primera frase que te larga pero todo el mundo digo adultos hombres mujeres es uy perdón me recolgué pero si habíamos quedado en que nos hablábamos por ejemplo de esta entrevista yo no te puedo llamar a las 8 de la noche y decirte uy vale perdón me recolgué exacto la verdad la verdad que me hiciste recordar algo que es muy importante la falta de compromiso eso me pone de muy mal humor y no puedo culinar la falta de compromiso excelente un sueño realizado Ale la familia un sueño por realizar estudiar con mucha profundidad estudiar con mucha profundidad o sea no descarto hacer otro posgrado y disfrutarlo con mucha profundidad a veces el hecho de haber trabajado estudiado simultáneamente no me ha dado el tiempo de poder estudiar con mucha profundidad o sea de disfrutar ese estudio ¿sí? y me está quedando eso mi hija es abogada y me decía este cuanto antes lo hagamos mejor disfrutalo y hacerlo cuando pueda lo que pasa es que los motivos de agenda no me dan tiempo para poder hacerlo hoy hoy pero me falta eso quiero seguir haciéndolo las últimas dos como en casi todos los cuestionarios de este tipo el día más feliz el día más feliz el día más feliz fue cuando nacieron mis hijos o sea fueron dos días dos días y el día más triste o los días más tristes cuando me hubo mi madre y mi padre los dos fueron dos días que yo no sé cuál fue el peor pero los dos los estuve tremenda tremenda bueno no nos equivocamos dejame que juegue con el psicólogo que llevo adentro adentro y afuera no podemos evitar decir que Alejandro Russo está íntimamente ligado con la vida la que llega y la que se va seguro bueno volvemos a lo técnico entonces para no aportarnos de la entrevista al profesional aportes Ale que el mutualismo tiene para hacer en este contexto argentino y mundial bueno yo diría lo que está haciendo hoy hoy sobre todo ¿no? en este sentido hoy nos encontramos para grata sorpresa que Dinares hizo un reglamento de que están aportando las comunidades y otras las mutuales a sus comunidades argentinas en este momento además de todos los servicios que normalmente prestan y fue una grata sorpresa encontrarnos con que tenemos una capacidad hotelera muy importante lo sabíamos a eso y como en este momento no hay que pensar en el hotel en las pacientes de turismo lo que hacen las mutuales y las cooperativas que tienen capacidad hotelera es ofrecérselo a los municipios ofrecérselo a los gobiernos provinciales y al Estado Nacional para que sean los hospitales y puedan albergar a los pacientes de coronavirus o sea la verdad que es un número muy importante de entidades que están trabajando en ese sentido y han puesto a disposición entre los gobiernos provinciales esas instalaciones para que sean utilizadas como hospitales otro claro ejemplo es que tenemos problemas con la producción de alcohol en gel y mutuales que tenían una mínima producción en ese sentido somos por ejemplo en Santiago del Estero en la mutual de informáticos y hoy están produciendo alcohol en gel en gran escala y por supuesto a un precio extremadamente razonable que cubre los costos y que pueda seguir produciendo tenemos un caso por ejemplo en Córdoba que es emblemático en el grupo de voto donde tenían diseñado una producción determinada en la cooperativa textil y cambiaron la línea de producción para producir barrijos para producir morapolvos médicos por supuesto hay otros que están produciendo sábanas todo lo que se está utilizando para esta pandemia hay cooperativas que están produciendo los aparatos para el oxígeno no me acuerdo como se llama si respiradores respiradores exactamente respiradores y antes producían otros elementos produciendo respiradores quiere significar que se ha movilizado el sector fuertemente y están produciendo lo que hoy se necesita que se produzca y obviamente a un precio razonable que permita cubrir los insumos y poder seguir produciendo y eso lo aclaro porque el gobierno como buen atino está investigando aquellas fábricas aquellos empresarios que están cobrando sobre precios aprovechándose como mercaderes de la muerte que son aprovechándose de esta situación de esta pandemia y así podremos seguir enumerando hay mutuales fundamentalmente en provincia de Buenos Aires que están apoyando comederos producen los alimentos y los llevan a través de libros a las casas de las familias que no están dejando que la gente emparezca hambre y muchísimas otras cosas me refiero hacia la solidaridad lo que se está haciendo es una reingeniería una redirección de qué se producía para producir ahora productos que sean necesarios en esta situación Ale ¿cómo está Córdoba a nivel dirigencial y a nivel mutual en el concierto del país? Córdoba realmente a mí como dirigente nacional también aparte de la es un orgullo o sea se tiene muy en claro esta herramienta que es la mutualidad ustedes ahí el alma fuerte tienen un claro ejemplo o sea la mutual la alma fuerte la mutual ¿sabe qué? apoya al jardín infante apoya al colegio el colegio propio por supuesto me refiero preocupada por la cultura y la capacitación apoya al club al más fuerte apoya a la biblioteca de ese pueblo y así podemos seguir me refiero hablamos de una una dirigencia comprometida y digo porque usted es de la zona es de allí podríamos nombrar otros casos más pero muchos casos más donde la mutual tiene una interrelación dirigencial con su pueblo y con su comunidad y eso es lo que marca la diferencia eso es lo que marca la diferencia hoy la federación de Córdoba tiene un grupo de whatsapp con toda la dirigencia del mutualismo de Córdoba cualquier cosa que acontece o que sucede o que mutuales hacen en forma exitosa la ponen en ese whatsapp y extra consumo interno del sector y eso es muy importante porque se va trabajando en el conocimiento del sector todos los días además de eso además de eso debo decir que en Córdoba se preocupa muchísimo la dirigencia por su capacitación por mejorar en materia de servicios o sea con lo cual como cordobés como presidente que mejor además está mal el que lo diga pero Córdoba es una de las provincias que tiene más desarrollo en este sentido en el sector mutual y por supuesto también lo digo en el sector cooperativo Alejandro ¿qué proyectos tenés como miembro del INAE para el mutualismo? Bueno cuando asumimos este año el director del INAE debo decir que fue con con muchísimo compromiso ¿no? porque se da una población particular hubo muy buenos directores en el INAE pero en este caso el director del INAE está integrado por 7 miembros o sea un presidente y 6 miembros de los 6 miembros 2 son del Estado y 4 del sector quiere decir que el sector tiene mayoría sobre el INAE y dentro del sector hay 2 miembros del mutualismo y 2 del corporativismo y se ha dado una cosa muy 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 interesante los 4 representantes del sector somos 4 presidentes confederativos está Luis Duarco presidente de Cooperato que a su vez es presidente de la AFI es una entidad que abriga a 1200 millones de personas en el mundo está Carlos Janisotto que es presidente de Colinagro está Fabián Bronto del mutualismo que es presidente de la FEMPAS y la Federación de Mutuales Digital estoy yo como presidente de la Confederación de la Federación de la Federación con lo cual tenemos una responsabilidad sectorial muy fuerte muy importante y sumado a ello los 2 directores del Estado que son 2 trabajadores y 2 sabores del sector Nahum Mirati y Zagra y tenemos un presidente como Mario Castillo que es una persona que hace muchísimos años que trabaja en la economía social y solidaria me acuerdo desde que era diputado y que era presidente de la Federación de la Federación de la Federación de Mutuales esto que quiero significar usted me puede preguntar que tiene que ver con la pregunta que me hizo que hace que sea un grupo homogéneo un grupo donde nos conocemos hace muchísimos años muchísimos años y nos hace ver que esto es una además de la responsabilidad que tenemos funcional es una responsabilidad adicional porque yo no representante del sector mutual y del sector cooperativo las más dignas autoridades entonces en ese sentido lo que estamos haciendo es ver la forma cómo nos ponemos a disposición en mayor medida del sector por un lado cómo INAE sale más a la calle sale más al territorio cómo se pueden optimizar todos los procesos internos de manera que los trámites salgan mucho más rápido sin perder la calidad institucional y sin perder el rigor técnico del trámite de la respuesta de ese trámite pero no puede ser que un expediente de sumario demore dos años un año sin respuesta y no puede ser que una matrícula demore un año en salir en mejor de los casos entonces como primera medida implementamos que en 30 días tiene que salir una matrícula una matrícula de mutual una matrícula de cooperativa el próximo paso es hacer el estudio de todos los procesos de cada uno de los reglamentos de los servicios usted sabe que en el mutualismo cada servicio tiene que estar reglamentado y había reglamentos que demoraban muchísimos años o por falencia del instituto o por falencia de la mutual que lo confesionó mal pero me refiero ya sea en un caso o en el otro la respuesta tiene que ser inmediata se equivocó la mutual y corregirla rápidamente es decir si el instituto se demoró tendríamos que darle a plantear un pronto despacho entonces en ese sentido lo que estamos haciendo es estudiar los procesos para que los reglamentos de servicios también sean aprobados en forma sumarista la reforma del estatuto hay entidades que tienen reforma del estatuto que tienen más de dos años entonces me refiero todas esas cosas hacen a la mejora de la vida institucional y en este caso con motores y cooperativas del país otro elemento importante es que los pocos recursos que tiene Linares hoy luego de pagar los gastos corrientes luego de pagar los sueldos los empleados lo que quede se va a distribuir fundamentalmente en apoyos financieros para subsidio de tasa y acá hay una relación muy importante con lo que hoy está ocurriendo los bancos aplican una tasa del 24% porque tienen un subsidio de tasa del Estado en forma directa y en forma indirecta y en este caso el sector mutual también es delito entonces es que parte de esa masa de recursos vaya a subsidiar la tasa para que de última llegue al asociado a una mejor bendición y más en este caso que estamos hablando de una pandemia como de los viviendos entonces por otro lado vamos a trabajar fuertemente en la capacitación del licencial emanada ya directamente como política de Estado en el caso de política de gobierno en el caso de Binay nos interesa fuertemente que el dirigente se capacite para minimizar el margen de error que es coincidente con la política de cambio yo les comentaba hasta este instante y además de todo eso trabajar en una interacción permanente en una política de comunicación hoy ustedes lo han observado que Binay se comunica permanentemente por Facebook por WhatsApp o en Newsletter y eso hace que la base la base de su tentación que son las mutuales y las cooperativas de todo el país estén enteradas en la política de Binay de las soluciones que se aplican y a veces de los problemas que no se puedan resolver entonces ese es un panero general de lo que estamos trabajando en este momento está bien hay muchos desafíos y sin duda que el contexto mundial y nacional de pandemia los amplifica y los pone un poquito también contra reloj va a haber que hacerlo va a haber que hacerlo rápido va a haber que mejorar mucho aceitar mucho esos mecanismos Ale ya llevamos casi una hora de entrevista a mí personalmente se me voló el tiempo me hubiera encantado que fuera con un café de por medio pero bueno nada es lo que hay y lo que nos permite la tecnología hoy últimas dos preguntas la anterior a la última una anécdota una anécdota una anécdota una anécdota una anécdota simple pero me guarda relación con el Papa estaba estaba en Roma y teníamos una 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 audiencia concertada no la no la que es privada no la otra otro tipo de audiencia y llegamos tarde con mi esposa y con un grupo de dirigentes y estábamos en la plaza y cuando el Papa termina de dar la misa hace un recorrido en el Papa Móvil y y va pasando por por calles internas este él con su Papa Móvil saludando y mirando y al lado mío había un muchacho joven que era argentino y me dice vos sos argentino si sos argentino y vos si sos argentino y dice yo cuando pase el Papa le voy a decir que soy hincha de San Lorenzo y le voy a decir Francisco y yo te miraba y decía lo dejo lo dejo que siga engañado porque imaginemos que hay miles y miles y miles de personas y y y y es imposible que lo registre y yo lo miraba no le dije que me parecía imposible pero si me di cuenta de que no se iba a dar esa situación cuando va llegando el Papa Móvil él se pone en la camiseta de San Lorenzo y cuando va pasando el Papa él le pega un grito y le dice Francisco Francisco yo no podía creerlo se dio vuelta el Papa lo miró e hizo un gesto con el rostro característico del Papa moviendo la cabeza como diciendo mire lo que nos pasó porque justamente la fecha anterior habían perdido 6 creo que 6 a 0 y él hizo una gesta un gesto perdón y movió la cabeza con el asombro y como diciendo ya fue o sea perdimos pero que increíble tener un líder religioso un líder mundial como el Papa y que tenga ese registro esa rapidez mental para poder hacer lo que hizo en tanta cantidad de personas es una verdad que me gusta mucho no sé qué está preguntando está muy bien y bueno habla evidentemente de que aquello que uno realmente lleva adentro eso no cambia no se va me hubiera hecho la pregunta me parecía no la última es ya para que te despida de nosotros de nuestra audiencia agradecerte desde ya tu tiempo tu predisposición porque además armar esta conversación porque en realidad ha sido es una charla telefónica de una hora llevó un tiempo de logística previa y siempre tu predisposición fue excelente y yo voy a contar una muy pequeña anécdota en relación a esto y es que a mí me dijeron mirá conseguimos que Alejandro nos dé una en su agenda por favor fijate bueno sí como no como no como no inesperadamente vos me me mandabas audios a mí este con lo cual yo dije pero este hombre está realmente atento a esta entrevista y a este encuentro así que bueno agradecértelo en nombre de Grupo El Más Fuerte y en nombre de todos los radioescuchas tu despedida para nuestra gente y seguimos por privado un minuto más no bueno yo debo decir una sola cosa Julián este no nos conocemos personalmente pero cuando me comentaste el estilo de nota que vos solías hacer este debo decir que me llamó la atención gratamente porque no estoy acostumbrado a este tipo de notas casualmente y ahora que terminó la entrevista que terminó esta nota debo decir que no recuerdo haber disfrutado en toda mi vida una nota como esta o sea la verdad que te agradezco mucho yo no hablo de temas personales por lo general no hablo nunca de temas personales sin menos en una entrevista y bueno con tu profesión de psicólogo has sacado de mí temas personales que no suelo compartirlo en realidad así que bueno quiero agradecértelo quiero agradecértelo que no nos conocemos personalmente te quiero agradecértelo y en segundo lugar lo menos importante yo disfruto mucho en que la palabra la voz del mutualismo sea por mí sea por la hiciera dirigente mutual tenga la posibilidad de tener esta discusión la discusión radial la discusión televisiva la prensa escrita es fundamental que podamos difundir todo lo que hace el sector mutual porque soy un apasionado y ustedes que son del interior saben lo que le aporta el movimiento mutual a cada una de las comunidades con errores con aciertos con cosas que hay que perfeccionar sin lugar a dudas como todo pero la voluntad está y la solidaridad está así que eso es lo más importante te agradezco muchísimo Julio bueno muchísimas gracias Alejandro Russo querido de Radio Escuchas era el licenciado Alejandro Russo de la provincia de Córdoba de la ciudad de Córdoba desde algún confín donde se encuentre la máxima autoridad del mutualismo argentino estuvo en nuestro programa esta nota irá saliendo en distintas etapas muchísimas gracias qué placer hacer Almafuerte Radio un nombre es un destino con lo que diga bye vengo y vive me encontré con tu esta con tu esta ¿qué tal?